Dina canto, eito no jes, chico si mace de, mantequita, chico curuto, sin de tanoni, sepokatare te, chomukatare, danけど, donna toki, yonya saio, omoyukage ruto, yamashii, kokoro ni, nareta yon. Dina canto, eito no jes, chico si, chico si, chico si, chico si. Dina canto, eito no jes, chico si, chico si, chico si, chico si. Dina canto, eito no jes, chico si, chico si, chico si, chico si, chico si, chico si. Dina canto, eito no jes, chico si, chico si, chico si. Dina canto, eito no jes, chico si, chico si. Dina canto, eito no jes, chico si. Dina canto, and that's how you can't get him. Dina canto , eito no jes, chico si, chico si. Gracias por ver el video.